Con su permiso, diputado presidente, señoras, señores legisladores, señor secretario. En la iniciativa Ley de Ingresos de la Federación, se estima obtener recursos por 4 billones 676 mil 237 millones de pesos, equivalente al 25.5 por ciento del PIB, esto es un 0.78 por ciento más en términos reales respecto a lo aprobado para 2014. Esta iniciativa constituye una radiografía que nos muestra los temas en los que han tenido impacto las reformas estructurales. Tal es el caso de los ingresos tributarios, donde se estima recaudar por impuestos 200 mil millones de pesos más que en 2014, lo que representa un incremento real del 7.4 por ciento. Por otro lado, los ingresos petroleros se muestran a la baja, con una diferencia de 48 mil 745 millones de pesos respecto a lo estimado para este año 2014, representando un decremento del 7.7 por ciento en términos reales. Es importante el incremento de la recaudación tributaria, sin embargo, debemos tener presente que respecto al PIB, solamente representa el 11 por ciento, muy por debajo del 25 por ciento que recomienda la OCDE. Ante tal escenario, señor secretario, le planteo las siguientes preguntas. ¿Cómo prevé el gobierno federal incrementar los ingresos tributarios sin recurrir al incremento de los impuestos? Y en relación a los impuestos especiales, llama la atención que la recaudación del impuesto a bebidas saborizadas se incrementa en 5 mil 816 millones de pesos, es decir, 43 por ciento más respecto al 2014. Y la recaudación del impuesto por alimentos no básicos con alta densidad calórica se incrementa en 9 mil 748 millones de pesos, es decir, 170 por ciento más respecto al año pasado. Dado que el objeto de estos impuestos no es exclusivamente recaudatorio, sino también mejorar los hábitos nutricionales y alimenticios de los mexicanos y mexicanas, ¿cuál es su opinión respecto del incremento en la recaudación de dichos impuestos y sus respectivos impactos sociales? Y en este orden de ideas, refiriéndome a la reforma hacendaria y su impacto en la estructura y recaudación del impuesto al valor agregado, formulo lo siguiente. ¿Cuál es el impacto que tiene el impuesto al valor agregado en materia de gastos fiscales respecto a las devoluciones que se hacen por dicho impuesto, tomando en cuenta que se estima un incremento real del 11.16 por ciento respecto al 2014 por la recaudación de dicho impuesto? Y por lo que hacen los ingresos petroleros, destaca la tendencia a la baja del precio de la mezcla mexicana desde el 2012, así como la caída de la plataforma de producción del crudo. Si consideramos que los ingresos petroleros siguen constituyendo alrededor del 30 por ciento de los ingresos federales, nuestra pregunta es, ¿cómo impactará en los ingresos del país y en el flujo del efectivo el cambio propuesto en el artículo séptimo de la iniciativa de la ley de ingresos? ¿Al pasar de un esquema de pagos diarios de 639 millones de pesos por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, más un pago de cuatro mil 991 millones el primer día hábil de cada semana, al pasar a un esquema de pagos mensuales en intervalos de 35 mil millones de pesos promedio? Finalmente, un tema de relevancia para nuestro grupo parlamentario es lo relativo al endeudamiento. Para 2015, los ingresos derivados de financiamiento se estiman en 672 mil 595 millones de pesos, lo que representa el 3.7 por ciento del PIB. Llama la atención el déficit de las empresas productivas del Estado por 128 mil 451 millones y que al mismo tiempo se pretenda autorizar en el artículo segundo de la ley de ingresos que Pemex y CFE podrán contratar deuda interna de hasta 118 mil 500 millones de pesos. Y un monto de endeudamiento externo de hasta 7 mil 200 millones de dólares, por lo que me permito preguntarle, ¿cuál será el destino de dicho endeudamiento para estas empresas productivas del Estado? Por sus respuestas, muchas gracias.